aunque no lo creas el cielo nocturno no es negro mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio efectivamente puede que lo que ves cuando levantas la vista hacia el cielo en una noche despejada no sea exactamente lo que hay ahí quieres saber por qué te lo cuento en este vídeo recuerdo cuando era un niño y en aquellos primeros libros sobre astronomía que cayeron en mis manos veía fotografías del universo repletas de estructuras y de colores con apenas seis o siete años que yo tenía por aquel entonces ya fantaseaba con lo lejos que estarían esos objetos que yo era totalmente incapaz de ver durante las noches ya que yo miraba el cielo y yo veía un cielo totalmente negro no veía ni un solo atisbo de color ni de estructuras excepto las estrellas y la luna bastantes años más tarde de aquello mi sorpresa fue enorme cuando descubrí que muchos de esos objetos no eran tan lejanos e inaccesibles como yo creía de hecho algunos de ellos eran tan grandes en el cielo nocturno que tenían incluso varias veces el diámetro de la luna llena y por qué no era capaz de verlos la respuesta a esta pregunta está en el fondo de nuestros ojos y en nuestra condición de seres diurnos el ojo humano es una máquina formidable de hecho se trata de nuestra propia cámara fotográfica natural y al igual que una cámara fotográfica cuenta con un sensor nuestra retina pero que en este caso en vez de estar compuesto por píxeles está compuesto por células fotos sensibles el ojo humano tiene dos tipos de células fotos sensibles los conos y los bastones los bastones son las células encargadas de capturar luz solamente luz como si de un sensor monocromático se tratara y por otro lado los conos son las células encargadas de capturar el color y a su vez se subdividen en tres tipos de conos por un lado los conos que capturan rojo por otro lado los que capturan luz azul es por este motivo que nuestra vista es capaz de ver el mundo en color en rgb y podemos darnos por satisfechos ya que la gran mayoría de mamíferos cuentan solamente con dos canales de color el verde y el azul son incapaces de ver el color rojo en cambio ellos son capaces de ver mejor que nosotros por la noche vale todo esto está muy bien pero porque si nosotros tenemos una vista privilegiada entre los mamíferos aún así somos incapaces de ver esos colores y esas estructuras en el cielo nocturno si realmente están ahí el ojo humano contiene unos 130 millones de bastones te recuerdo las células encargadas de capturar luz y solamente unos 7 millones de conos las células encargadas de capturar color esto significa que nuestros ojos están muchísimo más preparados para capturar únicamente luz que para capturar un mundo una vista en color pero somos capaces de ver el mundo en color a nuestro alrededor durante el día a día pues sí y esto se debe principalmente a que nuestros ojos como seres diurnos que somos se han adaptado a la luz del día a la luz del sol y es en este momento cuando nos aportan su máximo rendimiento para poder ver un mundo lleno de color pero haz la siguiente prueba enciérrate por la noche en una habitación apaga todas las luces y habitúate a la oscuridad aunque todas las luces estén apagadas serás capaz o al menos de atisbar los elementos que hay a tu alrededor ahora fíjate muy bien en estos elementos y dime si eres capaz de detectar colores en ellos es más dime si eres capaz de detectar algún color a tu alrededor estamos tan habituados a ello desde nuestra nacimiento que nos pasa totalmente desapercibido pero nuestra vista en ausencia de luz o en condiciones de muy poca luz es totalmente monocromática y esto es porque tenemos aproximadamente 18 veces más bastones que conos en nuestros ojos y los conos para poder mostrar colores necesitan una cantidad suficiente de luz mientras que los bastones nos muestran un mundo monocromático en condiciones de muy poca luz esos otros mamíferos de los que te he hablado que únicamente son capaces de detectar dos canales de color y que no ven la luz roja suplen esta carencia con un mayor número de bastones por eso la vista de estos animales es muchísimo mejor que la nuestra durante la noche la observación del cielo nocturno supone llevar este ejemplo al extremo en toda esa negrura que vemos en el cielo nocturno realmente existe luz existen estructuras existen colores pero toda esta luz es tan tan débil que nuestros ojos son totalmente incapaces de detectarla son objetos realmente muy brillantes y cuando digo muy brillantes es porque realmente son muy brillantes llegan a hacerse visibles al ojo humano hablamos de objetos como el centro de la vía láctea que es perfectamente visible para el ojo humano desde un cielo oscuro o nebulosas como la gran nebulosa de orión la nebulosa más brillante del cielo pero por supuesto cuando vemos estos objetos somos totalmente incapaces de detectar color únicamente detectamos luz ya que entran en funcionamiento los bastones de nuestros ojos para llegar a detectar más estructuras y detalles en estos objetos tendríamos que recurrir al uso de telescopios los telescopios tienen la capacidad de recolectar luz y concentrarla en un punto un punto donde nosotros colocamos nuestro ojo el foco cuanto más grande es el telescopio que estemos utilizando más cantidad de luz recolecta y concentra en el foco y ahora sí con la utilización de grandes telescopios y cuando digo grandes telescopios hablo de telescopios realmente muy grandes es posible que algunos de los conos de nuestros ojos lleguen a empezar a activarse y por eso con telescopios realmente muy grandes ya podemos llegar a intuir algunos de los colores más brillantes de las nebulosas más brillantes resulta increíble como cuando observamos a través de uno de estos grandes telescopios nebulosas muy pequeñas y muy concentradas como por ejemplo las nebulosas planetarias somos capaces de identificar colores como los tonos azulados los tonos verdosos e incluso en las nebulosas muy muy brillantes podemos llegar a atisbar algunos colores rojizos así que si el cielo nocturno no es negro en absoluto pero de poco nos sirve a nosotros saber esto si no somos capaces de disfrutar de ese espectáculo pero no te preocupes porque afortunadamente tenemos esto un aparato que nos permite hacer visible lo invisible del cielo nocturno el sensor de una cámara fotográfica es capaz de ver exactamente lo mismo que el ojo humano y además captar algo más de rango de luz al que el ojo humano no tiene acceso como parte del espectro infrarrojo pero además una de las grandes capacidades que tiene la cámara fotográfica frente al ojo humano es la capacidad de hacer largas exposiciones aunque el ojo humano ve el mundo de forma continua la vista humana podría equipararse al de una película de 30 o 40 fotogramas por segundo en cambio una cámara fotográfica es capaz de exponer una sola imagen durante varios segundos minutos e incluso horas acumulando más y más luz en su sensor y qué ocurre cuando apuntamos una cámara fotográfica hacia el negror del cielo y empezamos a acumular un montón de luz durante varios minutos seguidos pues ahora sí nos damos cuenta de que el cielo nocturno es de todo menos negro por cierto te recuerdo que si quieres empezar a dar tus primeros pasos en el mundo de la astrofotografía tienes a tu disposición los cursos de la academia natural portraits más de 20 horas de formación en astrofotografía y procesado astrofotográfico desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado y utilizando los software más potentes del mercado en procesado como adobe photoshop o pix inside si tenemos una vista maravillosa pero hemos sido privados de disfrutar de un espectáculo tan grandioso como es la observación del universo con nuestros propios ojos pero afortunadamente el ser humano un ser que es capaz de hacer las cosas más atroces también lo es de conseguir los mejores avances en este caso inventando y desarrollando una máquina como ésta una cámara fotográfica una máquina que a fotógrafos como yo nos permiten disfrutar de lo que más nos gusta pero además una máquina que nos permite acceder a un mundo totalmente invisible